Wilson, tu poeta tamborero Tienes que tener dinero para empezar la bebedera No me grites ni me llores, ni tampoco me supliquen Que ese humo me lo doy, si no, no muero un pique Yo bebo, yo también, en la playa, yo también En la piscina, yo también, en el río, yo también Yo bebo, yo también, yo disfruto, yo también Mi traguito, yo también, guay que humo Y se tiró el tipo, con rey para caída Yo bebo, yo gozo, con borracho, bien sabroso Yo bebo, yo disfruto, la cerveza, hay que humo Hay que tener unos bebedores, que hay que tenerle miedo Cuando tu pides la cuenta, una besa el merguidero Y pa' tu quitarle algo, tienes que correr muy duro Y de lejos te bocea, es que no tengo ni uno Yo bebo, yo también, en la playa, yo también En la piscina, yo también, en el río, yo también Yo bebo, yo también, yo disfruto, yo también La cerveza, yo también, hay que humo Cero música mala, y prefiero ser un borracho famoso Con un alcohólico anónimo, te lo digo yo Yo bebo, yo también, en la playa, yo también La piscina, yo también, en el río, yo también Yo bebo, yo también, yo disfruto, yo también La cerveza, yo también, hay que humo Cuando yo llego a la fiesta, todo el mundo se alborota Y comienzan a decir, casi se arregló la cosa Wilson pide una cerveza, o si no, me pide un trago Porque de esta fiesta yo, pues algo si no hubo rayo Y yo también, yo gozo Y yo también, yo también, en el río, yo también Bien sabroso, yo también, yo bebo Yo también, yo disfruto, yo también La cerveza, yo también, hay que humo Baja el break, mami, que estoy pegado Ahora yo quiero que toda la gente de las redes sociales Se unan conmigo En esto que dice así Yo chateo Por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Instagram Y por Tango, por Viver, por todos los lados Hoy se bebe Sí, pero salgo a un cuarto, bendito loco Y no quiero que me caigan atrás Anda para el carajo, hasta aquí